El tema que nos dice, se llama La Morena, ¿dónde va? Un éxito, ponete un éxito, que va a trabajar Soné Joram para todos y cada uno de ustedes ya presentes. ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Ajá! Vamos a bailar jóvenes, ese tema que nos dice, se llama, se titula La Morena, ¿dónde va? ¡Y llegó el sabor! Un sonido para hoy, la voz que conquistar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, mundo? Esto sí es tema, chica. ¡Vámonos! ¡Dale! Y en Argentina, Javier Ramón. Todos los reyes del éxito. ¡Vamos! Ya presentes. Para mi carnalito Jarrito Mix. ¡Hoy! ¡Échale! Siempre un jet. Un sonido para hoy. Allá va, allá va, la morena, ¿dónde irá? ¡Vámonos! ¡Allá va, la morena! ¡Échale saborcito! ¡Allá va, allá va, la morena, ¿dónde irá? ¡Allá va, allá va, la morena que se va! En una noche clara, noche de luna llena, ella salió primero y yo me fui tras ella. Si dice que se va, se va, se va, si dice que no volverá, si dice que se va, se va, para no volver jamás. Si dice que se va, se va, se va, se va, si dice que se va, 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 para no volver jamás. Allá va, allá va, la morena donde irá Allá va, allá va, la morena que se va Allá va, allá va, la morena donde irá Allá va, allá va, la morena que se va Si dice que se va, se va, si dice que se va, se va, para no volver jamás Si dice que se va, se va, si dice que se va, se va, para no volver jamás Echale, iniciamos, ya llegó el jarrito mix, mi carnalito de corazón Sobrino parao, estamos iniciando, échale rico, échale poro Allá va, ahí que se prende el amor, dale, allá va, allá va el amor Ya llegó mi carnalito, allá va, Javiercita Rivera, todos los niños malos Allá va, Morena que se va, el famoso Charro, Chester Shorty, es el Javi Junior, el pequeño Granola Los niños malos barrios, San Panchito, échale, un sonido parao Echale esa barrio, el jarrito mix, ese poco a bailar, échale, dice Siempre con forma de conocer, para Mario González, échale, para no volver jamás Un sonido parao, parao Ay que bonita cumbia, cumbia Dice que se va, se va, para no volver jamás Dale recio, dale rico, ahora Vámonos riquis Ya se bueno marido Creo que si acaban esas, ahí nomás quedó este bonito tema, algo de la música sabrosita